Hola, buenas tardes, mis amigos, Margarita, Teresita que me gustan los viejos, doña Rosita que es amiga mía, Pablito, mi amor, doña Madeleine que es la abogada para mí para hacer trámite de negocios y Javier que está en la cocina haciendo su café como siempre lo hago, esta noche como siempre lo hace, esta noche lo que vamos a hacer es una charlita corta pero da un mensaje bien grande y ustedes van a aprender algo de este charlita que yo no voy a dar y la doy con todo mi corazón como siempre, yo soy Mario Rondón de Puerto Rico, el orador motivacional y yo tengo videos en Youtube en español y en inglés, este ya lo hice en inglés, ahora lo voy a hacer en español y voy a coger tiempo porque me insistieron que no cogiera más de un tiempo, solo voy a hacer corto, primero vamos a empezar con un señor que se llamaba Juan y él tenía su propia finca, ok, él criaba pollos, gallinas, aquí hablo gallinas entonces un día estaba andando por la mañana para darle comida a las gallinas y ve un huevo pero el huevo como que le llamó la atención a él porque el huevo era así de grande y ustedes saben que las gallinas no tienen huevos así de grande entonces él dijo, ¿qué hago con este huevo? y lo ronco, él dijo, no, no, ahí tiene que haber una criatura de Dios entonces él la puso debajo de la gallina y esperó, y esperó, y esperó y en tres semanas salió un animal de ahí casi el tamaño de una gallina entonces él dijo, ¿qué es esto? ¿qué es esta cosa aquí? anyway empezó a criar, a crecer a crecer, a crecer y un día el pollito chiquito le dijo a la mamá ¿qué es eso allá arriba? él dijo, ¿qué? ¿qué es eso allá arriba? ¡oh! esa es la ave más bella del mundo el águila que es magnífico la ave magnífica que Dios creó mamá, ¿tú crees que algún día yo voy a poder volar allá arriba? ¿tú crees que yo voy a poder volar allá arriba? y él dijo, no, 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 no lo explica, ¿por qué? tú eres un pollo y nosotros los pollos estamos al bajo de la tronca del árbol con los perdedores sin ambición nosotros estamos abajo los águilas están arriba y cuando ellos están volando ellos pueden ver 5 millas y pueden ver un ratón y bajar para abajo y comérselo en 1955 hicieron un estudio en Harvard University y cogieron a 500 personas y lo que hicieron fue preguntarle a 500 hombres y mujeres ¿qué querían hacer con la vida? pues la mayoría de ellos no querían hacer nada querían un trabajo una familia y una casa y un carro y un barco pero un por ciento quería ser un millonario y usted sabe que hoy si lo sabe o no lo sabe lo vas a ver ahora permiso un por ciento de las personas en América controlan todo el dinero que son los billonarios como Warren Buffett esa gente así Warren Buffett y el de los Dallas Nets y Derek Jeter aquí esos son multi multi billonarios porque hay 20 30 billones en el banco eso es la diferencia para que ustedes vean el paralelo eso cuando el aguilita miró arriba la mamá y dijo tú nunca vas a ser lo irónico es que era un aguilita pero no sabía que era un águila eso se murió sin nunca poder volar porque en la mente de él aunque podía volar la mamá le había dicho tú eres un perdedor como nosotros vemos las gallinas aquí abajo con los perdedores no es decir que una persona sin ambición es un perdedor pero es para darle un ejemplo para que vean las similaridades entonces le quería dar un mensaje como los la mamá águila frenea a los bebés águila ellos están bien altos en las montañas es que están donde la mamá da luz de los huevos la mamá se sienta y sale águila y tú sabes cómo la mamá le enseña cómo volar usted sabe cómo lo hace así y le empuja de la montaña para que se caiga de la montaña y usted sabe que cuando las cosas vienen para abajo vienen más ligero más ligero más ligero pero la mamá águila viene para así para abajo coge el baby y lo lleva para arriba y lo pone al lado de la montaña otra vez y le hace eso como por seis meses y en seis meses usted sabe lo que pasa ella tira al bebé y el bebé empieza y empieza a volar el bebé porque sabe que es un águila nosotros en nuestras vidas podemos ser águilas o podemos ser nada Dios nos da a todos metas y nos da a todos diferentes cosas algunos mecánicos algunos enfermeros algunos doctores pero nos da algunos cantantes pero mucha gente también usted sabe donde el mal talento existe en el cementerio ¿sabe por qué? porque hay dos días cuando uno se muere cuando uno nace ¿verdad? hay una rayita en el medio y después cuando uno se muere por la rayita en el medio no dice lo que usted hizo en su vida porque eso fue lo que usted hizo en su vida una viviste una moriste pero ¿qué hiciste en el medio? gente que son cantantes imagínate en su cama de muerte y usted se está muriendo y usted en sus familiares pero en su mente usted ve espíritus de todas las cosas de todas las cosas que usted pudo hacer espíritus de cantante ¿por qué no cantantes? ¿y tú por qué no recitaste poemas? ¿y tú por qué no ayudaste a los pobres? y después usted se muere esa es la cosa desafortunada de la mayoría de gente en América especialmente porque aquí hay muchas oportunidades le digo señoras y señores que yo me crié pobre bien pobre con cucarachas y con ratas en mi apartamento en Nueva York pero mi madre me dio amor nos dio a mí a mi hermano amor él es un psicólogo yo fui ingeniero de vuelo para American Airlines y ahora estoy dando charlas para mis amigos para mis amigas y ahora voy a hablar en la iglesia mía Santa Bárbara y también voy a hablar en un hospital de veteranos como a 100 veteranos les voy a hablar para que ellos tengan en la vida esperanza porque hay esperanza uno tiene que nunca perder la fe y tener la esperanza por eso yo las veo la próxima charla va a ser mucho más larga no quiero ver pies moviéndose no quiero ver nada de eso quiero atención porque yo vengo aquí ¿a qué? ayudar a doña Rosita ayudar a Teresita ayudar a Paplito ayudar a doña Madeline ayudar al Chino ayudar a Magdalena estoy aquí para ayudarlos todos de las poquitas cosas que yo he leído y tengo mi mente inculcada en mi mente yo la saco y la estoy hablando a usted y lo más que yo trabaje lo más mejor para mí porque lo más que me hace un mejor hablador supongo que eso los dejamos para que aprendieran una educación de las quizás usted lo sabía que las águilas lo tiraban de la montaña para abajo y venía la mamá y lo llevaba para arriba quizás usted no sabía eso pero no lo sabe esa es la diferencia de un águila y un pollo el pollo cuando vuela vuela en el piso la mano el águila cuando vuela es y es para mirar para ratones una milla hasta cinco millas eso es lejos señora cinco millas muchas gracias Rosita a todo el mundo por su atención que Dios me la cuide que tengan una buena noche chao